Ayer estuvimos en sesión en un cuarto intermedio, como ya conocen todos los medios de comunicación, como consecuencia de los hechos acaecidos por el Edil, digamos, y su familia. Así que estuvimos en un cuarto intermedio sesionando, normalmente acá en el Consejo Municipal, también con la visita de sexto A de la Escuela San Pablo, así que muy agradecido con toda la institución educativa. Y entre los proyectos que se presentaron, uno que ya estuvimos hablando, que fue la nota del CEO de Correo Argentino, donde habla que las instalaciones del inmueble van a ser consideradas por el Poder Ejecutivo Nacional, así que estamos a la espera de que el Gobierno Nacional presente el proyecto para modificación y refacción del edificio. Y en cuanto a los proyectos presentados por Borgatti Ruichini, que les habla, está el proyecto de apertura de calle Freire de Barrio San Lorenzo, también una demanda de vecinos de la ciudad, digamos, con la Comisión Vecinal y vecinos del barrio, donde sugieren la intervención de la municipalidad para la apertura. También hay algunas cuestiones a considerar, como recuerdo también, calle Turín de Barrio Los Ejecutivos. Bueno, hay algunas cuestiones que hay que hacer a la apertura de calle, que eso también depende de, seguramente vamos a estar convocando a la audiencia, a los secretarios de las áreas, pero también a Catastro de la Municipalidad, para ver cuál es el estado de situación del inmueble, porque si es de un privado tiene que hacer la donación de calle. Bueno, estar evaluando la situación de este proyecto. Y por último, el proyecto de Club de Leones, que cumplió 60 años de su historia, así que bueno, muy contento por la institución y hacer este proyecto de reconocimiento también para nosotros más que gratificante. Y también estuvimos en sugerencia por vía artículo 72, incorporamos 10 expedientes nuevos. Entre ellos está uno de los temas que tanto ruido ha traído, que tiene que ver con la modificación de la ordenanza de supermercados. Bueno, en este caso hay más de 4 contribuyentes y comerciantes y privados, bueno, vecinos de la ciudad, que están damnificados por esta ordenanza y que sugieren la modificación propuesta por el proyecto que presentamos. Así que justamente lo que invita esta nota es fijar audiencia también con los dueños de supermercados, en este caso de almacenes, que bueno, en este caso no pueden ampliar o no pueden habilitar como consecuencia de la ordenanza vigente del año 2011. Así que seguramente, además de estar convocando a las cámaras de empresaria, a los gremios, en este caso empleados de comercio, también vamos a estar convocando a los privados, que son empresas familiares, que no dependen de ninguna asociación empresaria gremial y que necesitan de articular, de fijar esta audiencia para rápidamente tratar este proyecto, que viene en sí, como ya expliqué infinidad de veces, tiene como fin beneficiar aquellos minimercados y autoservicios que tienen menos de 300 metros cuadrados, para que esos metros de cercanía se deroguen y permita el libre comercio, la libertad comercial, para que muchos vecinos de la ciudad puedan elegir el precio y el producto en donde adquirirlo. Y también creemos nosotros necesario que esto va a traer mayor inversión, mayor cantidad de empleo, mayor empleo registrado, y eso va a traer también beneficios a todas las partes que queremos convocar. Bueno, en ese sentido, ¿cuántos vecinos se encuentran perjudicados, por la ordenanza que rige actualmente? Bueno, ya han presentado distintos vecinos, estamos hablando de cuatro, pero seguramente vamos a estar convocando al área de rentas para que determine, y también al área de obras privadas, para que determine los pedidos de uso de suelo que están denegados como consecuencia de la denegatoria por la ordenanza vigente, así que seguramente habrá mayor cantidad de damnificados que vamos a estar resolviendo en las audiencias que estaremos fijando y después tomar una decisión al respecto. Por último, Nico, ¿en qué otras cuestiones te encontrás trabajando? Bueno, ahora estamos con dos grandes proyectos, dos grandes, para mí son de lo más ambicioso. En 2017 hubo un gran cambio en el Código Fiscal y un gran cambio en la ordenanza impositiva, y ahora estamos trabajando con el Código de Convivencia y la ordenanza de contabilidad, dos grandes proyectos que hacen a la legislación, estamos hablando de legislación que tiene más de 60 años y que, bueno, hoy desde este lado del legislativo también proponiendo cuestiones que se ayornan, digamos, a la realidad actual. Y que, bueno, la verdad que me es grato poder participar y poder hacer estos proyectos que, en definitiva, son proyectos de ordenanza que vienen a hacer demasiado ruido, pero es porque uno entiende que para eso estamos, ¿no? Para creer que todo eso que uno viene pensando, viene desarrollando, a veces con la experiencia que eso también conlleva, desde mi experiencia en Hacienda de 8 años, también estas propuestas vienen a modificar sustancialmente, comparar con otros organismos, con otros estados, con otros municipios, con otras comunas, en pos de mejorar los alcances y la legislación vigente. También estamos hablando de que quienes hablan vamos a estar esperando con ansia el nuevo proyecto de ordenamiento territorial, como lamentablemente en la composición del Consejo en años anteriores hizo perder el Estado parlamentario. Hoy, como Presidente del Consejo, voy a instar para que se haga la audiencia pública de ese proyecto de ordenanza, ¿no? Que es tan ambicioso y que te permite fijar reglas en base a alineamientos y normativa acorde a la situación actual. Y eso va a traer ruido, seguramente, en varios profesionales, en la vida diaria de los villenses, en la actividad comercial, en la actividad agropecuaria, en la vida diaria de los habitantes. Pero creo que yo, este proyecto es muy ambicioso y que va a traer mucho ruido, pero necesitamos que el Ejecutivo lo presente para tratarlo rápidamente. No, nosotros, o quienes hablan, no va a perder el Estado parlamentario, va a convocar a audiencia pública y vamos a tratar ese tema. Porque después es muy fácil, desde este lado del Legislativo, echarle la culpa al Ejecutivo, ¿no? Cuando hicieron perder el Estado parlamentario, una ordenanza que era, creo que, una de las más importantes del Estado, ¿no? Y creo que ahora, con la nueva impronta y con la nueva composición del Consejo, vamos a estar tratando ese tema con mayor responsabilidad y tratar esas audiencias. Creo que eso se basa, ¿no? En nuestra experiencia, no solamente se basa en proyectos que nosotros entendemos que tienen que estar, sino también en modificar lo ya existente y, además, seguir gestionando por esta ciudad. No hay que olvidarse de los temas muy, muy puntuales que seguimos peleando por la provincia y con el Estado Nacional para que se hagan. Por ejemplo, Avenida Dorreo y Calle Formosa para la repavimentación, para que las obras continúen, para pedirle al Poder Ejecutivo Provincial la continuidad del Jardín San Cayetano, de pedirle que vuelva a Gendarmería al Estado Nacional, de pedirle distintos financiamientos para que llegue la mayor cantidad de recursos a Villa Constitución. Y para eso vamos a estar legislando, no solamente en las propuestas que hagamos todos los días en pos de cada sesión de día miércoles, sino también en gestionar. Y creo que eso es la órbita. Y lo que pide hoy la comunidad es que trabajemos mancomunadamente como cuerpo para modificarle sustancialmente la vida a cada uno de los villenses. Cuando estábamos hablando de que hace tres semanas estábamos visitando los centros de jubilados que no podían pagar la EPE, es porque vamos a convocar una audiencia con el legislador local, que en este caso con Germán Giacomino, que es un legislador de la provincia, para que proponga y eleve proyectos de ley que permita reducirlo, tener una tarifa reducida a los centros jubilados, a las asociaciones civiles. Y eso se da en base a la recorrida que hacemos, así lo hacemos con las escuelas, así lo hacemos con las comisiones vecinales, en pos de garantizar en esta situación que lamentablemente está atravesando la Argentina, que tiene que ver con la situación socioeconómica, esto no traiga consigo algún perjuicio a toda la comunidad. Creemos que tenemos que estar a la altura de circunstancias, la situación de Asindar, proponer a los giradores de la provincia la situación de Asindar, que hoy están en plena suspensión. Me parece que en esa órbita y en ese alcance hay que estar todos los días. La gestión de un concejal tiene que ser amplia y para eso hay que creer que todos los problemas son propios y que hay que hacer todas las gestiones pertinentes, en alguna mayor responsabilidad que otras, pero hay que hacer la gestión.